¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! Nick King, lo recuerdo por los Celtics de Boston. ¿Va a jugar hoy? Sí, ahí está. 25 años, un alero de 2-0-1, viene a la Universidad de Memphis. Bueno. Ese muchacho, como dijo, estuvo en el draft del 2018 y será uno de los estelar. Tibier Pérez, el 12, Christopher Lashun, el 34, Juan Cárdenas, el 23, Nicolás De Mario, el 17, y Jonathan Smith. ¿Cómo le decimos? ¿Nicolás De Mario? ¿Cómo le decimos Nick King? Nick King. Nick King, digamos que es Nick King, porque normalmente en los Estados Unidos a Nicolás De Mario le dicen Nick King. Y es el refuerzo, y viene con un... El refuerzo, perdón, es Nicolás De Mario. Sí, pero es Nick King. Tiene el apellido de ascendencia italiana. Sí, Nick King. El señor De Mario es italiano. Aquí está el 5 que va a la duela por sabios, Samuel Mojica, John Merechan, el 20, este es Merechan tercero, Juan Martínez, el 3, Giovanni Durell, el número 5, y Michael Inestrosa, el número 44, el 5 que manda Bernardo González a la duela. Juego que va a iniciar el único John Ball que tiene el básquetbol FIFA. Se va a producir, don Chema Sescandón, para el primer cuarto en esta programación de Willis Sports, el canal que todos queremos. Muchas gracias, mi querido Martín, y se ha iniciado el juego aquí en el madramen del evangelista Bora. Primeros movimientos el que la tiene, el equipo, vamos a ubicar a los equipos, porque sabios hoy están jugando de oscuro, y tigrillos con su tradicional blanco, con algunos vivos verdes, los colores del equipo tigrillos. Primer movimiento debajo del aro para Andrés Inestrosa y primeros puntos para el equipo de sabios de Manizales. Bonito gancho el de Inestrosa para poner la cuenta, 2 por 0 a favor del equipo de sabios de Manizales. Primera falta debajo del tablero le hicieron llegar el balón, y ese merchan tercero el que tiene la primera falta del compromiso sobre Dibier Pérez, que va por primera vez en el compromiso de la línea de tiro. Señoras y señores, tiro libre a favor del quinteto de tigrillos de Antioquia. Este hombre es Dibier Pérez, pequeña genuflexión, se le fue un poquito largo, allá entre la base del aro y el tablerito de referencia, tablerito pequeño de referencia. Va el segundo de Dibier, y convierte. Primer punto para el quinteto de Tigrillos, saliendo rápidamente. Ya no se lo dieron, por supuesto. Primeros puntos para Tigrillos, 1 por 0, 9 y 16. Lanzamiento de 3 puntos, se queda corto. El que lanzaba era el jugador Lozano. Ahí está rápidamente moviéndose. Este número 15 es Samuel Mojica, el que está, el más jugador, el chiquitito, el de la boña. Lanzamiento de 2 puntos, pega del aro, falla. Y la recoge Mojica. Samuel sale con la pelota. Buena velocidad, se frena, pase atrás. De 3, de 3, de 3, de 3, pega el aro, falla. De otra vez Inestosa en el rebote. Bueno, mire, pide. Ahí está, doble ritmo de Inestosa. Incómodo, lanzamiento, falla. Debajo el aro, no puede fallar, Martin. ¿Y cómo se pasa el tablero, profe? Totalmente. ¿En 4 aro? Totalmente. Rápidamente, 8-34, de la Liga Profesional de Baloncesto. Lanzamiento de 3 puntos y convierte. Bueno, toma su primer reto en el lanzamiento de Nick King. Ahí uno mira, en el solo movimiento, y Nick King ya tiene su primer triple en la burbuja. Así es, el equipo de los sabios comenzó haciendo zona 2-13, y el equipo tigrillo con la individual de siempre. Mojica con la pelota, mira quién tirar, quiere entrar en la restrictiva. Pase picado, se levanta el hombre de sabios y adentro. Primeros puntos para Schuller. Al final fue Márquez, póngoselos a Márquez. Márquez, ah, Juanito Márquez, sí señor, Juanito Márquez número 3. Muy bien. El estelar de Jamal Smith, norteamericano. Buen pase sobre la zona, debajo del aro, del área de base. Jamal, 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 lanzamiento, pega en el aro, falla. En el rebote ofensivo, allá la lucha de Ibir, la ganó Ibir. Debajo del tablero, lanza y convierte para Juan Carlos Cárdenas. Merchan también anota de 3 para poner la cuenta 6 por 5. Anote los primeros 3 puntos a John Merchan Lee. Merchan Lee que es el 20 con su primer triple de partido. Y se la guardearon aquí al norteamericano, The King. The King y este Layun. Christopher Layun, también norteamericano. Saca desde la zona de los 28 metros para sabios. Schuller, el galvito. Ah, este es el de la cuchilla que usted decía. Sí señor, es el Schuller. Sí señor. Muy bien, la lleva a Juanito Márquez. Para Mojica. Para Schuller, lanzamiento de 3 puntos, falla. No están finos, están apenas calentando la muñeca. Recoge Jamal Smith, el norteamericano, el playmaker. Pasa de mano derecha a izquierda. Con la derecha, lanzamiento de 3 puntos y convierte Jamal. Comenzó a finar la muñeca, espero falla. Cuando estás bien fundamentado, como en el caso de Smith, que tiene un lanzamiento en sostenido, para que hablemos en español. Ese es un lanzamiento, yo diría, perfecto del de Smith. Ahí la tiene Jamal. Mueve con la mano derecha, pasa para la izquierda. Bolitos, pase. No lo entendió Divier. Ninguno de los dos. No, Cárdenas fue el último que pudo haberla recibido. Fue incluso por encima de la cabeza del defensor y del atacante. Sin embargo, ninguno de los dos lo vio. Y al otro que le caía, que era Cárdenas, tampoco. Estaba un poquito ido. Es más rápido el pensamiento del armador. Así es, Jemen, así es. 9-5, gana el equipo de los Tigrillos de Antioquia. Lanzamiento de 3 puntos, vuelve y falla. Recoge rápidamente el número 15, Mojica. Ahí hay como un lanzamiento del jugador Juan Márquez. Lo buscó. Lo buscó, pero falló. Miremos otra vez la acción. Sí. Hace pasar a Divier en el salto completo. Y le alcanza a cometer la falta. Viene el tiro libre de la zona de pinturas a Márden. Este es Márquez, el 3, el exjugador del Club Capital de la Ciudad de Bogotá. Márquez convierte el primero de 1-1. Primer viaje a la línea del tiro libre de Márquez. Juanito Márquez, mano derecha. En un flexión corta hizo la ruleta en el aro y se salió. Ataca ahora el equipo del Quinteto de Tigrillos. Por la zona. O pisó o le hicieron la falta. Le cometieron la falta. Yo creo que el contacto personal sobre Nick King. Nick King, 2-0-1. Estuvo en la Liga Océano. En el draft de la NBA en el 2018 este muchacho. 25 años con estos movimientos sobre Schuller. Schuller es el que mete la mano. Es contacto personal en el movimiento. Pero se ve que tiene toda la libertad de trabajar en esa posición de alero. Sí. Tiene lanzamiento, tiene rompimiento. Es un alero. Viene a reemplazar a Van Dijk, ¿no? Es el segundo jugador con más puntos en la burbuja detrás de Loiu. Y le cuento, tiene unas condiciones. Pero de Loiu y del Barba, ¿no? Tiene unas condiciones impresionantes este jugador. Para tener los 2-0-1 que tiene para actuar de alero. Se puede vivir. El movimiento que tiene, el cambio de mano, de entradita. Desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Entra Lozano a la duela, número uno. Lozano estaba por el equipo de Sabios. Atacando otra vez el norteamericano. Nick King. Vuelve y la saca para Yamal. Speed de 3, de 3, de 3, de 3. Pega en la no falla. Y la pelota, la línea de los 28 metros. El equipo de Sabios cambió la zona por una individual como se vio en este turno. Y ahí estamos viendo a Hernandarillo Vidaldo diciéndole algo a Cárdenas. ¿Qué pasa contigo, chico? Va a ser muy bueno el aporte de Nick King. Le va a equilibrar el equipo a Hernandarillo porque es que pierde un jugador de más de 30 puntos por juego. De mucha valía, de mucha valía. Porque no era fácil reemplazar a Bandit. Y en eso sí hay que reiterar el esfuerzo que hacen los equipos cuando quieren o no quieren perder en competitividad. Y mire, el hecho de traer un jugador es el tercero que llega hasta la duela procedente o con paso en la NBA. Todo el que venga de afuera tiene que estar marcando diferencias. Pero fíjese usted, tengo entendido que el equipo Buccarosín no trajo al que... No, Buccarosín tiene un jugador lesionado pero ajusta el presupuesto y va a terminar la burbuja con la nómina que tiene. No va a atraer a nadie. Ya lo ha confirmado Carlos Parra. Sí, hojita para Márquez. Márquez, vuelve y se sale. Para Lozano, lanzamiento largo. Pego en el arro debajo del tablero. Increíble como otra vez. Bien la segunda. Andrés Inestrosa pierde una oportunidad tan clarita. Ese jugador con esa estatura, 2 metros 10 centímetros, que casi siempre se apodera a los tableros. Esta al final le pasan revistas, mire. ¡Uy, Amal! Espectacular de 3 de 3. En asistencia para la Jun, pase hacia atrás. Espectacular el pase de Smith. Canasta de 5 puntos. Increíble, ¿no? Claro, porque los dos que deja de marcar y Inestrosa debajo del tablero. Y en la salida rápida le meten un tripe. De 3 de 3 para el equipo. Esto se va para un lado. Reposición de costado para el quinteto de Los Sabios del equipo de Tigrillos. Que ya le toma ventaja. Hace el partido de 3 posesiones. Claro. Pero está o muy apurado o muy forzado el lanzamiento de Sabios en el Perí. Cuando quedan solamente 4 minutos por jugar, Sabios nos está debiendo un buen juego ofensivo. Un buen arranque. Sí. Nos está debiendo. Arrancó mucho mejor en su debut contra Titanes. Claro que sí. Que le ganó la primera parte. Sí. Pero cada vez veo más compacto a Tigrillos. Con un armador como Yamal. Ahora con este base. Con un Layun fuerte debajo de los tableros. Tigrillos equilibra el equipo con la traída de 15. 15 le mete en la rotación. Y le aporta los puntos de Bandit y vuelve a la pelea. Merchan con la pelota. Merchan Lee. De 3, de 3, de 3, de 3. Pegelaro. Quien en el rebote. Nadie. En el defensivo se aparece Dillier. Y otra vez se la entregan a este artista que se llama Yamal Smith. Miren cómo maneja la pelota. Capio de derecha e izquierda. Miren cómo cambia el ritmo. El muchacho. Le entregó la pelota aquí. Sonó el pito antes de la asistencia. ¿Puede ser? Sí, sí hay un contacto. Aquí la producción no vamos. Ahí está. Mujica. Ya le habéis metido la mano en el pecho. La falta de Mujica. La reposición en línea de 28 para TV. Estoy viendo que están defendiendo con los brazos. Y en el basque tienes que defender con las piernas. Te ayudas con el basque en posición. Pero quienes te dan la fortaleza son las piernas. Y ahí te evitas los paulos. Son cuestiones de conceptos. Conceptos de fundamentación nada más. Claro. Cuando abren los brazos cometen la falta. Claro. Por debajo del tablero. A ver aquí. Sí, señor. Por fin. A la tercera el Néstorza. A la tercera. La tercera fue la vencida, mi querido Néstorza. Para poner la cuenta. Aunque fue este Arboleda. Sí, ahí hubo falo vencido para él. Sobre Mujica. Sobre Mujica, sí. Ya está Arboleda en la duela, sí, señor. Sí, fue Arboleda. Este 15 es Samuel Mujica, colombiano él. La liga profesional de baloncesto a través de WinSport, el canal que todos queremos. Se lamenta, se malaya el chico Mujica. Se resbaló ahí sobre esa zona. Ante la lesión de Simón Granados quedó subiendo el balón Mujica desde el primer partido contra Titález. Mujica nuevamente con la pelota. Tese el armador, el piloto del quinteto de Sabios. Penetración por debajo del tablero. Llega Arboleda. Alcanzó también a impactar en ese rebote ofensivo. Otro fallo para él. Otra vez Mujica. Creo que la segunda John Hernández. ¿Lo lo rectifica usted? Revoluciones al 100%, Mujica. Sí, señor. Para Samuel Mujica. Samuel Mujica. La liga profesional de la lista Bernardo, el Beni González. Preocupado. El vecino Beni González. Ahí de la 124.70. Jugaba al sexto ahí en el parque. Ahí está Smith. La punta de muñeca y convierte. Está tomando cinco puntos de diferencia. Primera vez que va a la línea Smith en el juego. 13.8 la cuenta. Aquí puede ampliar el norteamericano. Lanza y convierte. No pasa del 1.80, obvio. Tiene muy buena muñeca y la vida. Señor, pero tiene una vida excepcional. Acumulados, Sabios. Acumulados muy rápido con 2 de Mojica. La tiene Lozano. Lanzamiento. Pega en el aro. No está fino en el lanzamiento. Ni de 2 ni de 3. Ese lanzamiento del perímetro no está cayendo en el aro para sal. Otra vez Smith quiere penetrar. Penetra. Pase. Abajo. Se le fue. Se le enmantequilló. A Mosquera. A Mosquera. Sí, señoras. Hanner Mosquera que está en la duela. Pareció una bola de billar allá y acá. Hanner que también está bien. El pase fue preciso. Se le cayó. Él mira para un lado y pasa para el otro. Incluso descontrola a sus propios compañeros porque no piensan que le va a llegar la pelota. 2 metros 5 centímetros. Es uno de los jugadores que también sorprender esta burbuja de el evangelista Mario. Otra vez Smith, lanzamiento y triple. Para llegar a 5 con su primer ofrecimiento desde la zona de 3. Smith es el francotirador en estos momentos. Yo desde el primer día que lo oí dije que ese es un jugador sensacional. Ayuna, si usted empieza a revisar este caso, usted encuentra Smith, usted encuentra a Deleón, el piloto de Búcaros. Es demasiado bueno. El de Búcaros. Es demasiado bueno. Usted encuentra a Selen Zavar, usted encuentra a de los que llegaron. Más los postos. El de Cóndor de Golta. Golta. Sí. Buenísimo. No, no, no. A Glota. A Glota. Usted encuentra a Parque Farris en Piratas y es un muy buen piloto. Sí, no. Estamos viendo un excelente nivel en el brazo. A Pablo Rojas cuando lo pone a subir en el balaje. En el aspecto individual. No, no, no. Pasados. En la capacidad que tienen para conducir de los que llegaron. Los guardias. Los guardias muy buenos. Y se entiende que de pronto los colectivos pueden dar a medida que va pasando el torneo. Porque si realmente es un torneo que acaba de comenzar. Juan Cantero, el argentino. Él se toma sus pausas a sus 38 años. Y ya que estamos hablando de estos conceptos individuales, le quiero decir que el equipo que más me ha gustado de todos los equipos es el equipo de Cóndor. Es el que más me ha gustado. Ahí está. Es un equipo tácticamente bien conformado en su defensa. En lo colectivo. Sí, señor. En lo colectivo. ¿Cuánto acá hay falta? Oiga, y más que la banda. Y ya quiere estar en cinco y se pone en la adicional. Va para arriba con la fortaleza en la flotadora. Aunque da la impresión. Que le metió una mano Lozano. Sí. Ahí está King en la línea del tiro libre. Viene Nick King, el norteamericano. El hombre de la Universidad de Memphis. Anótenla. La toma ventaja de 10. 18-8 la cuenta por 1.40 por disputarse. Un poquito bajito para ser primero. Lenza el segundo y convierte. 19-8 lo está doblando. Un poquito más. Y llegó a cinco puntos. Y no me importa. La lleva rápidamente el quinteto de Sabios. No ha podido pasar de los 10 puntos. Ahí está. Amaca con tirar no lo hace. Se sale de la zona. Falta contacto ofensiva. Con el codo, Merchant tercero sobre Cardenas. Que lo estaba esperando. El príncipe. Sí, señor. Le da la falta. Merchant. Ahí va a poner el codo. No sé, yo tengo mi duda, oye. Yo también. Yo tengo mi duda. Ese suyo también me quedó silbando a mí en la oreja. La verdad yo no veo otro contacto ahí. Sí. 19-8. 1-19 por jugar. Cardenas, bonita asistencia. Debajo del tablero, Mosquera. Doble. Cacheteo y no pudo. Vuelve y la recoge, Mosquera. Vuelve y le cardean. Subo bien la defensa del equipo de Sabios ahí en esa acción. Tiene muchos minutos para prender ahí debajo del tablero. Porque saltabilidad, estatura. Todo tiene Hane. Todo lo tiene, pero... Necesita familiarizarse más con el aro. Pero aquí Merchant le robó la pelota. Lanzamiento de tres puntos. Otra vez arriba. Y en pelea. Pegó en el zapato de alguien. Otro problema de Sabios Profe en el primer cuarto, los rebotes. Tanto ofensivos como defensivos. No toma rebote. Si no tienes rebote estás muerto. Y obvio. Y si no tiene perímetro también. Sí, pero... O sea que hoy no hay ni rebote ni perímetro. Pero tiene destrozo. O a orden de 2 metros y 10 centímetros. Entonces, ahí es donde rebota uno. Y tiene herboleda. Entonces, usted dice, un equipo que tiene el poste de más estatura en el campeonato y no toma un solo rebote. La tiene mojica. Mira quién pasar. Doble ritmo. Volvieron y cardearon. Muy bien, Cárdenas. Apunta la etapa a Cárdenas sobre Merchant tercero. Lo leyó perfectamente y cuando iba para arriba le puso la tapa. Merchant el hombre que lleva la pelota. El que cardeó. Mire, Cárdenas. Ahí lo mide. Ah, qué linda la producción como nos muestra. Mano al balón. Buena tapa. Uy. Tres, tres, tres. Otra vez cortito. Eso no funciona. Ahí ya desajusta el equipo adentro para pelear los rebotes. Y está lanzando de cualquier manera. King. Hoy no. King. Lanzamiento de zurda y con verde. Zurdo, ¿ah? O lanzó con la zurda. No, yo digo que es ambidiestro. Quiero mirarlo en el siguiente lanzamiento porque lanzó con la zurda con una tranquilidad. Maneja las dos. Ya tiene siete. Hay que mirarlo más, pero me parece que sí va a ser un... No, no, no. No es útil. Ahí está. Podrían salir. Otra vez. Ahí está. Doble ritmo con zurda. Ya tiene nueve. Es zurdo. Sí. Es zurdo. Aquí uno puede decir que es zurdo porque lo hubiera podido meter también con la derecha de la bandejita y la prefirió con la zurda. Y el día acabó. 23-8, señoras y señores, termina primer cuarto. Se acabó ocho puntos el equipo sabio, por Dios. Menos del doble dígito. No, no, no. Pero por muchas razones, porque no seleccionaron bien los lanzamientos, porque perdieron muchos balones debajo del tablero. No. Entonces, ahí es complicado. Nada parecido a la producción que tuvo, por ejemplo, ese primer cuarto o esa primera mitad entre titanes. Es que le gana el primer cuarto a titanes y le gana por una buena diferencia para ellos. Entonces, el partido los pierde el profe en el segundo periodo, porque pierden el tercero y ya en el cuarto cuarto, titanes se los lleva por delante. Claro. Pero hoy la producción no alcanza siquiera para llegar al doble dígito en el primer cuarto. Sí, señora. Entonces, de todos modos, lo que sí sorprende es que este equipo de sabios con ocho puntos, me imagino, no sé qué estará diciendo el técnico, porque ofensivamente y defensivamente ha sido una tarde negra para este equipo en este primer cuarto. El debutante King, el mejor de la tarde con nueve puntos. Smith tiene ocho. Layun tiene tres. Cárdenas tiene dos puntos. Son los anotadores del quinteto de Tigrillos. Mientras que por sabios, tres tiene Marquez, tres Merchan, dos Arboleda y pare de contar. Pare de contar. Está congelada la ofensiva. 23-8 es una buena diferencia, pero sorprende los ocho puntos. Pasemos con John Hernández en la duela del Coliseo Evangelista Mora. Compañeros, ya hay fechas de los juegos que estaban aplazados de Búcaros. El 28 de octubre, que era el día de descanso, juega Búcaros Sabios. El 1 de noviembre se van a jugar tres partidos, Sabios contra Team Cali. Y el 12 de noviembre, que también era el día de descanso, programaron Sabios contra Piratas. Muy bien, perfecto. Gracias, John. Imágenes del primer cuarto que tienen a Nick King, el debutante, en pantalla. Con unos buenos números. Ha jugado un muy buen primer cuarto, mi querido Chivas. Así es, señoras y señores. En el segundo cuarto, y llega el show de la pelota naranja aquí a WinSport, el canal que todos queremos. Don Mar del Tevía. Muy bien, gracias, mi querido Chivas. Ya viajamos con Nick King, que levanta las manos y nos convierte. Y va por el rebote. Qué departamento si tiene que mejorar Sabios. Mire, dos contra uno y termina la posesión una vez más en el equipo de Tigrillos, que ahora cambia de piloto con Octavio Muñoz. Y me acabo de dar cuenta ahora en este turno que cambia la defensa individual por una zona. Ahí se ve. Están completamente en zona, tratando de agrupar eso que dijimos ahora, el rebote. A ver. Una vez más con la posesión de Octavio Muñoz y el pase a Cárdenas y Cárdenas, que llega contra la tabla y bonito. Como Cárdenas llega y amplía la diferencia 25-8, le está tomando camino y le está cogiendo a la noche al quinteto, señor. Una gran diferencia. El solo Kim tiene más puntos, el solo que todo el equipo de Sabios. Que todo el equipo de Sabios tiene nueve. Ese es un punto importante. Merchan a la zona, donde Mujica levanta las manos y Mujica no ajusta. Y ha tomado, me gustó mucho más cuando entró en el partido sobre Simón Granados que hoy. Y el balón lo está subiendo. Nitkin y toma la cortina. Y Nitkin con el pase extra y Octavio que levanta las manos. Y el balón no entra. Y ese rebote, así que no lo toma el quinteto de Sabios y Merchan que va para adentro. Y Merchan que no encuentra, es que no están encontrando barro acá porque se resbaló Cárdenas. Y al final lo aprovechó y por fin llegaron al doble dígito y pierden por 15. Merchan por fin está marcando para el quinteto de Sabios. Merchan marca su quinto punto. El balón lo tiene. O sea, tiene la mitad de todo el equipo. La mitad del equipo. Le está haciendo llegar el balón abajo a Cárdenas. Cárdenas se equivoca pero hay un empujón. Contacto personal de El Obito. El Obito lo vi. Quería buscar en el poste bajo a el jugador Divier Pérez. Y el que empujó fue Chuler. Aquí lo vamos a mirar. Ahí está el movimiento de Diri. Miren cómo Arboleda, que lo conoce perfectamente, compañero. Miren, ahí. El empujoncito por la espalda para tomar el balón correcto, el pitazo. Lo sacó. Sí, lo sacó. Del lindero donde él estaba. Mira la cara de preocupación del técnico. De Bernardo González, Divier. Octavio Muñoz. Y Muñoz ahora pilotea. Y qué linda asistencia. Para que venga en la puerta trasera Mosquera para dejar el doble. 27-10, ventaja de 17. Marvin, ese equipo está dormido. Hoy no ha entrado. Sí. Hoy no ha entrado. 27-10, 8-21. Mojica con una sola mano deja a Chuler. Y Chuler que intenta llegar a la zona de pintura. Chuler con una sola mano. Estaba caminando. Walking, walking, walking. Apuntele pérdida. En el arranque del segundo cuarto. Yo siento que de pronto Bernardo González, Benny González, lo conocemos bastante bien. Llena de mucha información los muchachos. Hay que dar tres, cuatro conceptos rápidos sobre lo que se está, de lo que está faltando en el maderame. E ir ajustando por líneas, porque nos embolata con tanto dato. El balón a Octavio Muñoz. Y Octavio Muñoz por encima de la cabeza. Pasó por la Juni. El que está recibiendo una vez más. Qué bonita. Le hicieron llegar el balón allá abajo a Mosquera. Mire, ahí sí se mueve bien. Tiene un portento de jugador Tigrillos en este 45. Cuando se familiarice con el aro, es un jugador de 25-30 puntos por juego por su manera de moverse allá abajo. Schuller con el balón 29-10, máxima ventaja de un equipo sobre otro en una primera mitad. Y siguen tomando decisiones equivocadas. Otra vez Mujica, que no le ha entrado ninguno. Este es el cuarto que tira asistencia a Merchan tercero. Y Merchan por encima de la cabeza. Y Mujica Schuller en el pase extra. Y Schuller levanta las manos y por fin aparece un triple en la esquina para traer a su equipo 29-13 en pantalla King. Qué talla, qué fuerte es del muchacho. Arboleda, Arboleda, Arboleda. No encuentra a Arboleda. Y aquí le tiraron una leyú, pero bien leído por Arboleda. Lo que pasa es que no alcanzan el rescate porque pisó. Arboleda estuvo bien en la defensiva leyendo a Mosquera cuando salieron del alíú. aquí lo vamos a mirar, mire, ahí la Jun le pone la leyu, bien leído, de Arboleda pero el que viene a rescatar Ken Marquez no puede y la posesión en esa línea de fondos para tigrillos en pantalla Hernán Darío Girardi, usted Bernardo González. Debe estar tranquilo hoy el técnico del equipo porque sabe que hay dominio en todos los terrenos, en todos los sectores del partido. Mire, mire, le están ganando le están ganando la posición defensiva y ese es el error que hay, le gana la posición defensiva por muy grande que sea, no tienes nada que hacer, entonces ese es un principio fundamental cuando vamos a hacer unos bloqueos para buscar un buen rebote lo que se llama el triángulo defensivo, madre, no hay otra. Dibier quiso rescatar pero el balón se fue lejos del maderamen, igual si estuviera dentro hubiera sido bola de vuelta Schuller jala el gatillo, va para arriba a buscar el rebote, el quinteto ni siquiera lo tocó Dibier. Y está jurando. Bueno Dibier Pérez en pantalla, le dieron la posesión al quinteto de sabios de la ciudad de Manizales y destroza que volvió al maderamen y también está en el maderamen el número tengo a Schuller con el lanzamiento no en contra el aro el 10 lo tengo perdido aquí en el rostro si es un 10 Schuller tiene el balón 29-13 Merchan segundo con la pinta este es tercero, lo estaba yo degradando levanta las manos y clava al tercero Moreno lo tenía perdido a Moreno ahí va el príncipe el príncipe diciendo ahí vamos bueno ahí viene viene regresando al partido 29-16 el balón Octavio Muñoz y Octavio Muñoz librando de la mano izquierda la mano derecha el paso para Mr. King Mr. King que levanta las manos si no defendieron pero miren en segunda instancia los rebotes los rebotes y una vez más anótale dos a Mr. King que ya tiene doble dígito en el partido ahí pasó algo se está rindiendo mucho aquí dentro de la isla se sabe que es un gran jugador que va a marcar diferencia le marcaron un contacto personal a King Inestrosa en pantalla 31-16 le van a entregar el balón a Inestrosa Michael 2 metros 10 centímetros tiene Inestrosa a Mujica que es el que viene piloteando 5-29 por jugar es el segundo cuarto en la liga profesional de baloncesto que usted vive en la pantalla de Guinness por el canal que todos queremos va a atacar al poste bajo le hace llegar el balón a Mosquero y Mosquero con el poste de pecho uno más a Merchan y Merchan ahí se le cayó el balón y atacar y viene King y King sabe que la van a onquear y King que pone la basura en su lugar apuntele dos más a Mr. King ya tiene 11 Mr. King en el juego 33 por 16 sigue la diferencia 17 puntos Michael Inestrosa llegó al bajo se va a postear cambia de recorrido se le pierde el aro viene y mete en un manotazo otra vez vuelve a ganar ahí debería ganar siempre el de 2-10 iba para arriba se le cae el balón de bajo del tablero hay que llegar hacerle llegar el balón allá abajo alimentar ese poste de 2-10 llamado Inestrosa y empieza a recuperar es el mejor rally de sabios aquí con la asistencia de Merchan tercero a Schubler y clavan el doble para sacar Ventaka en la transición y ya poner el equipo a 13 y ya empieza a recargar de manera distinta la defensa los ha ayudado un poco y han recuperado balones y buenas salidas rápidas a Mr. King se le cayó el balón y otra vez van a atacar 13 aquí no hay balance defensivo y es el mejor momento y me parece que Hernán Darío se viene con el time porque este equipo se le vino y se puso en juego se puso a 11 33-22 creo que se demoró para pedir el tiempo metió algunos chicos para refrescar a Smith y todo mete Octavio Muñoz y hay que recomponer el último parcial es 7-6 sí señor 33-22 quedaron a 11 con 3-52 por jugar los técnicos John es que ustedes decían ahora que el profesor Hernán Darío Giraldo estaba tranquilo ¿cómo será que estaba sentado? no se había puesto de pie pero empezaron los puntos de sabios y él se puso de pie a dar indicaciones y por eso pidió el time profesor Teñón bueno juego que dijimos desde un inicio un equipo desconcertante como el equipo sabio empezó más siendo marcación individual ahora con la zona que está haciendo se ha como recogido un poco más han recuperado algunos balones y siempre hemos dicho que la defensa marcará siempre el estado natural de un ataque tú tienes una buena defensa y tú siempre vas a conseguir lo principal que va a ser una salida rápida una transición y ya el sistema que tú quieres pero la base de todo absolutamente todo deben hacer de un buen sentido de un sentido propio de una defensa Divier ya tiene 7 rebotes de los cuales 4 son defensivos 3 ofensivos es el jugador con mejores rebotes para hacer 2 cuartos apenas estamos llegando al cierre del segundo cuarto me parece que es un muy buen porcentaje para el colombiano la Yul tiene 3 o sea entre los 2 postes han sacado 10 10 rebotes a lo largo del partido que es un alto porcentaje señores 3.45 por jugar Octavio Muñoz que sigue pilotando le hace llegar el balón a Bosquera que tuvo el lanzamiento de afuera el balón no entra buen rebote para Jurer y a correr con Merchan tercero que es el que trae el balón quedan 3.32 33.22 y quiere volver sabios al partido y necesita una buena ofensiva en esta posesión está decando 9 segundos ahora 8 el que recibe Morino y que levanta las manos y no puede funcionar pero Inestrosa venía y entre Inestrosa y Mosquera creo que Inestrosa le saca la falta a Mosquera sí señor pero está mejorando ahí es que Inestrosa hay que alimentarlo allá abajo y Inestrosa se tiene que mover ahí está enganchado falta de Mosquera y en ese apartado me parece que ha sido más efectivo Merchan cuando lleva la pelota en el Sabios fíjese que sentaron al otro chico Samuel Mojica y Merchan me parece que tiene mejor el concepto de los jugadores ahí está otra vez ¿cuántos años tiene el poste el de Sabios el grande? Inestrosa sí no usted me está preguntando por el 44 que es Michael Inestrosa o usted me está preguntando por Mosquera el poste de Tigrillo 30 años no, no, no ¿por cuál? el poste de Sabios el número 44 es Michael Inestrosa Michael Inestrosa y John es un jugador de 30 años y John es un jugador de recorrido de recorrido así es 30 años 30 años gracias John volvieron al juego esta posesión los va a traer definitivamente al partido 33-24 2-37 por jugar ahí abajo ay Mujica que Mujica en la segunda intención por fin convierte el doble y mire y actuando el rebotero allá debajo del tablero el más chiquitito del equipo de Sabios pero aquí recortaron recortaron la diferencia sí mire volvieron al partido y Mujica en doble intención 33-26 están en camino están en carrera se pusieron a un solo dígito espero que lo estarían doblando el señor Smith triple marca Smith lo que pasa es que Smith levanta las manos y castiga con este triple 38-26 en el momento en que venía apurando Sabios le clava el triple 38-26 1.55 por jugar Mujica con el balón pase de pecho a Churri levanta las manos y viene la respuesta para dejar el juego en 29 lo tengo 29-38 con el triple de son 6 puntos nada más están ganando por 2 puntos este segundo cuarto 29-38 29-38 tengo el juego el balón a la esquina se levanta no convierte a la Juni Mosquera que toma el rebote el balón a Smith Smith por encima a un pase a la esquina viene para adentro contra el tablero ese balón no entra y recupera para la transición Merchant 3 a Churri que se metió en el juego en tierra de gigantes que bonito pero que bonito doble ritmo pero además con ese cambio de mano en el crossover para sacarle a la Jun la falta y se pusieron en partido llegaron a 31 35-31 o sea por 4 la diferencia si las cosas inexplicables que tiene este Vasquez arreglas tu la recuperación de la pelota y no hay problema allí estas todo recuperarla e irte y como cambia la cara de Verdardo me preocupó el bajón del equipo de Tigrillos y Schuller con el adicional y ya estamos a una posesión hoy Dillier con una cortina aquí legal pero al final hay un contacto personal me pareció que lo movió demasiado Dillier en la cortina lo tienen así para mí no es un malo no es un dígito ahí en alguna de las numeral liga baloncesto de Kidwin para que usted interactúe con nosotros posesión una vez más a la zona de manejo de Smith Smith tiene el balón va a levantar las manos aquí se quedó corto pero Octavio Muñoz le da una segunda oportunidad y el rey levanta las manos y tampoco puede King y el rebote lo toma Layun y se le cae porque el último en tocarlo es Layun aunque tiene todo el derecho de reclamar que cuando bajó la pelota le pegan Schuller yo veo que el último la producción es espectacular mire la Jumba va 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 pero el último en tocarlo Schuller no se la producó y Schuller le echa la culpa al otro pero sabe todo el mundo que la pelota fue al revés otra vez King y aquí viene el lanzamiento de Mr. King y lo convierte 37-32 ventaja a favor pero es que ya volvió es una cosa distinta nada que ver con el primer cuarto sabio volvió al juego y eso nos encanta 14 segundos le quedan al segundo cuarto pase a Schuller y Schuller viene con la pinta llegó la triple ayuda y Mosquera levanta las manos y el balón no entra y el rebote para el mil la salida va a ser rápida con Octavio y Octavio le está diciendo arriba sí señor y Mr. King como pez en el agua para cargar con la ofensiva King llegaron a 39-32 y ya terminó distinto de 23-8 el marcador con un sabios que volvió en el segundo cuarto señores lo pierde pero que reacción buena muy buena la reacción del equipo de sabios y sigue Mr. King cargando la ofensiva termina el primer periodo se acaba el primer cuarto nosotros nos vamos a tomar una pausa y ya volvemos como como